Favores de inteligencia permitieron que integrantes del cuerpo técnico de investigación de la seccional Boyacá capturaran en Tunja a un hombre de 55 años de edad condenado a 23 años y 6 meses de prisión. La pena impuesta por un juez de conocimiento obedece a que el implicado fue encontrado responsable de abusar sexualmente de su hijastra. Según se logró establecer, el condenado convivió con la víctima, sus siete hermanos y su mamá en la vereda Rista del municipio de Motavita, en Boyacá. También se evidenció que entre el 2013 y el 2014, cuando la víctima tenía 12 años de edad, fue agredida sexualmente en repetidas oportunidades por el procesado y que producto de hechos ataques, la menor quedó en embarazo. Durante las audiencias, se estableció que la víctima, hoy con 21 años de edad, fue intimidada por su agresor para que no contara lo sucedido. También se estableció que a raíz del estado de gestación, los abusos sexuales se detuvieron, pero continuaron los maltratos físicos y psicológicos. En la sentencia, el juez le dio la razón a la Fiscalía en cuanto a la responsabilidad del implicado en los delitos de acceso carnal agravado y violencia intrafamiliar agravada. La Fiscalía habla con... ... 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